Hola, soy Miguel Ángel González Patiño, ya estamos a la mitad del programa, más adelante sigue la premiación de los autos. Que la máxima velocidad nos acompañen. Gracias. ¿De qué club eres? De Kevin Lane, Mek. ¿Eres de algún club? Sí. ¿Cómo se llama? Club. De Kevin Lane, Mek. ¿Cuál es el mejor club, amigo? Gladiadores. Chino Racing. Chino Racing. Te ofrece... Adminaciones, frenos, club, ajustes de motor Adaptaciones de motor, paracaibo, pista, arrancones, superturismo y panamericanos Trabajamos con todas las marcas de autos y caminetas Visítanos en la calle Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF Teléfono 55, 22, 51, 99, 100, 100 Sino Racing, precio, atención y calidad Amigos de Máxima Universidad, estamos aquí en Puerto Habaneo, en la terraza Te invitamos a que pases un momento agradable La verdad es que sirven una botana exquisita, bebidas Máxima Universidad TVMX te recomienda este lugar Puerto Habaneo, Jutepec, Morelos Recuerda que la mucho velocidad de montaña ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Juan David Peña Marquez Traigo un bochito modelo 92 al estilo Ratpink ¿Tiene algún nombre tu carro? El Podrido, les invito a que lo conozcan Felicitamos al Club Organizador Que la máxima velocidad nos acompañe Hola, soy Alejandra Este es el primer aniversario de Carl Truston Brothers Estos son los autos que han llegado Y que la máxima velocidad nos acompañe Y que la máxima velocidad nos acompañe Y que la máxima velocidad nos acompañe ¿Cómo se le están pasando? Bien, bien, bien Alcoolizado ¿Qué canal va a salir? Muchas, bien, bien, bien,… ¡Ah,읎! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!